El exlendacari aspirante a la Secretaría General del Partido Socialista, Pachi López, ha asegurado este martes que no retirará su candidatura, a pesar del llamamiento de la presidenta balear, Francina Armengol, que fue uno de sus primeros apoyos y que ahora, a la vista de los avales que ha recibido Pedro Sánchez, ha apelado al voto útil en favor al exsecretario general. Además, López ha afirmado que tras el debate de este lunes, en el que se enfrentó a Sánchez y a la presidenta andaluza, Susana Díaz, recibió cientos de mensajes de militantes que han cambiado de opinión y han decidido votarle a él. En algunos de estos mensajes le aseguraban que era la única posibilidad de volver a juntar al Partido Socialista. El socialista vasco ha explicado el cambio de postura de Armengol, que este lunes por la noche desveló que le ha pedido a López que se retire. Frente a ello, Pachi López ha indicado que le ha trasladado que el objeto de su candidatura no es armar bloques, que la unidad es defender el espacio donde caben todos. El propio Sánchez pidió públicamente el apoyo de López un día después de la presentación de los avales y volvió a hacerlo durante el debate de este lunes.